Muchas gracias. Te perdono. Muchísimas gracias. Mira, te perdono. Oye, no la tenía en el repertorio, pero no puede ser. Es que sé que te la sabes. Mira, sí, mira, sí. Perdona, te pusquéo. Te pusquéo. Pero cuéntale, cuéntale de qué vas a hacer. Para esos que son pusqueados. Y su luz, y ¿no te estabas acordando? Bueno, para eso tendríamos que contarles qué es la troja, y todo eso. Bueno, bueno. ¿Qué te perdono? ¿Qué te perdono? ¿Qué te perdono? ¿Qué te perdono? Yo te voy a contar lo que te puse. Primero te tengo que contar lo que es la tropa. La tropa cósmica, pues vamos a poder hacerlo lo más breve posible. Es un grupo de gente, de internautas, gente de diferentes partes del mundo que se comunica a través de una red por internet. Y que empezó a unirse a raíz de un gusto común por la música de Silvio Rodríguez, específicamente. ¿En el año 96? ¿En el año 96? ¿En el año 96? Y empezó a extenderse esto al gusto en general por la trova, por la música, por la buena música, por el arte. Entonces hay como una tropa mundial y hay a la vez las subtropas de cada país. Entonces está la tropa peruana, la tropa española, la tropa argentina, en fin. Una vez al año la tropa se reúne en algún país. Y cada año de por medio es Cuba. Si año sí, año no, el encuentro es en Cuba. De hecho este año es porque en Cuba, ¿verdad? Este año es porque en Cuba. Y en uno de esos encuentros... Estamos por el 18. Encuentro internacional. Imagínate. En uno de esos encuentros, hay otro par de locos por ahí. Se les ocurrió... Bueno, estuvieron en Cusco, claro. Se les ocurrió empezar a cusquear las canciones. Entonces todas las canciones que conocíamos, les cambiaban los verbos por la palabra cusco. Como si fuese cusco un verbo, y los cusqueaban. Entonces era... ¿Qué se yo? El brazo de sol era el... No importa que... ¿En qué está cusqueado? A todos le cambiaban por Cusco, ¿no? Y bueno, salieron unas cosas muy graciosas. Incluso los mismos autores lo han llegado a escuchar y se han divertido mucho con eso. Y bueno, nada. Por eso decía este que soy cusqueñita. Porque forma parte del grupo de esta vida. Éramos doce, ¿eh? Éramos doce cusqueños. Éramos doce cusqueños. En la lista Cusco Traveling Company. Sí, lo recuerdo. Lo recuerdo. De las locuras de esas que hacen los amigos. Cuando se encuentran por ahí. Ahora en serio te perdono. Esto pertenece a otro gran cancator cubano. Quizá no tan conocido, ¿no? Como Silvio Pablo Villanés. Pero igualmente maravilloso. Hace algunos años el campeón. Yo dije que también, como dicen. Y esta debe ser también, en este final lo quiero estar lejos. Debe ser su canción más en debate que igual. Y una de las más hermosas que hubiera escuchado. El gran Noel Nicola es más de Tampano. Espero recordar la completa. Espero recordar la completa. Te perdono el montón de palabras que soplamé en mi oído. Desde que te conozco Te perdono Tus fotos y tus gatos Tus comidas afuera Cervezas y cigarros Es más, te perdono Andar como tú andas Tus zapatos de nubes Tus dientes y tu pelo Te perdono Los cientos de razones Los miles de problemas En el fin Te perdono no amarme Lo que no te perdono Es haberme besado Con tanta emoción Tengo testigos Un perro La madrugada El frío Y eso sí Que no te lo perdono Pues Si te lo perdono Seguro que Lo olvido Lo que no te perdono Lo que no te perdono Lo que no te perdono Lo que no te perdono